Música Miremos un poquito los números Claves para invertir y ganar relacionado al blanqueo Primero, ¿se poterga el plazo del blanqueo? La primera pregunta es, no me podés decir que sí Pero el sentimiento es que es muy probable, ¿no? Mirá, hasta hace dos semanas decíamos que sí, 85% Hoy estamos dubitativos Porque van a tener que manejar muy bien el tema de las personas que ingresaron Y se lo van a tener que dejar sacar el primero de octubre, creemos Con lo cual es muy importante que el gobierno maneje esa cuestión En caso de que esperemos que prorrogue, se necesita Muchos vistas dicen, bueno, si entras hasta la primera etapa El primero de octubre vas a poder retirar Y a partir del primero de octubre por ahí lo extiende 30 días No lo sabemos, pero bueno, si es exitoso ¿Qué va a decir el gobierno? No quiero los dólares Eso, bueno, miremos un poquito los números Esto es interesante, no sé diré si lo podemos ver a placa completa Esto es para entender el flujo de dólares que hay en el sistema financiero Los dólares que cabían, los dólares que se fueron Acá vamos para atrás Diciembre del 2007, Cristina Fernández de Kirchner El primer gobierno, 6.700 palos había de depósitos Diciembre del 2011, 12.000 palos Piso del 2014, 6.700 Euforia total con Macri Más de 30.000 palos en el sistema financiero Esto por eso, la euforia era real en su momento 30.000 palos Diciembre del 2019 se fue con 18, ¿no? Así que la euforia también se dilapidó rápidamente Alberto Fernández, diciembre del 23, 14.000 palos Miley, 14 de agosto del 2024, 18.000 palos 30 de agosto, 19.000 palos Sí, 12 de agosto, 21.000 palos Y este número, ahí está, gracias Luigi Este número sigue subiendo de 200 a 300 Y se espera, obviamente, en la última semana del blanqueo Que esto empiece a subir Este es el derrame que también se ve Y les pregunto, ¿cómo vienen los bonos? ¿Cómo vienen las acciones? ¿El derrame en el mercado financiero se sintió o no? Sí, claro, sí, sí, sí Están vigiendo alternativas de inversión tradicionales Ahí están los bonos soberanos Pero también estamos viendo un influjo bastante importante En las obligaciones negociables Que tiene un riesgo, obviamente, menor Y también muchas consultas con fondos latinoamericanos Aquellos que eximen directamente el inversor Del riesgo de Argentina Y que loco, a ver, hubo tanto ingreso también Esto de un mercado tan chico De muy pocos dólares hace mover al mercado Que ya empezás a ver las obligaciones negociables Algunas decís Che, ojo, la obligación corta el premio chiquito Te tenés que ir a una obligación un poquito más larga Tenés que ser muy selectivo Que antes se iba a comprar cualquier obligación negociable Más o menos y te rendía bien Hoy cambió eso Hace rato que no veíamos algunas zonas cortitas Con tier negativas ¿Por qué? Por la brecha cambiaria, obviamente, ¿qué hay? Que obviamente, tomando el precio afuera Si están afuera también listadas O en el mercado UTC se pueden comprar Hay una diferencia de precio considerable Y en Adcampo me imagino que ven lo mismo, ¿no? Sí Hay que ser más selectivo Cambió ahora el escenario Claro, se pone un poco más difícil Las ON siempre estuvieron caras durante el gobierno anterior Porque eran el refugio del mercado Para alejarse del riesgo argentino Y ahora lo que estamos viendo es Tal vez buscar alguna otra alternativa Como decías recién Tal vez extender duration Hasta, por ejemplo, hay muchas ON nuevas saliendo a 2031 Entonces, las cortas al ponerse más caras Van a tirar para abajo los rendimientos de las demás Y vamos a ver un poco de buena performance ahí Creo que lo otro que vale la pena mencionar Es que el Bopreal Serie 3 Que no es una ON Bueno, es algo un poco más parecido Y también es bien cortito Claro, sí, ya rinde 14% Y hace muy poco, ¿verdad, Gustavo? 25 25 Acá lo comentamos con 25% de tiempo No se iba a 27 en un momento Así es Bueno, ojalá esto continúe Que después viene Le pega el riesgo para ahí, ¿no? Pero vamos a meterlo con A ver, con Juan Pablo Que para mí es un tema que se habló poco Todos estamos hablando Che, esteriorizaste a 100 lucas El costo es cero Que esto, que lo otro Pero este es un tema El principal beneficio del blanqueo Es el tapón fiscal Esto no es joda Y lo tenés que saber Así que si no querías blanquear Por ahí el tapón fiscal Te puede ayudar Es así Total, nos exime la ley penal Cambiaria, fiscal y aduanera ¿Sí? Y para llevarlo a tierra Si yo generé, por ejemplo No declarado, omitidos 100 mil dólares Durante los últimos 5 años Y me los consumí Los gasté ¿Sí? Me fui de viaje en el exterior Me gustan las vacaciones Y tengo solo 10 mil dólares Para blanquear Puedo blanqueando Esos 10 mil dólares O sea, blanqueando Todo mi patrimonio Quedo eximido De tener que Justificar Mi consumo no declarado Mis ventas, mi donación ¿Sí? No declarada Por eso, si no tenés 100 lucas Por lo menos Entrá con algo Total Conseguí algo Ese es un incentivo real Y ni hablar a las empresas ¿Cómo le pega a las empresas Con respecto a inspecciones también? Porque las empresas Están más expuestas A la persona física Total Las empresas Hay una aclaración Los socios Blindan a las empresas Además ¿Sí? Si declaramos Si blanqueamos En cabeza de los socios Blindamos a las Le damos el tapón fiscal A las compañías También ¿Sí? Eso es muy En la proporción blanqueada Es una buena aclaración Porque muchos dicen Bueno, soy, no sé Director de una empresa Si declaras a título personal Estás colaborando en la empresa Que si todos los socios de la empresa O la empresa Deberían ingresar Total Es así Y otro de los temas Este también Otro gran beneficio Es la estabilidad fiscal Hasta 2038 El principal beneficio Del régimen especial De ingres De bienes personales Total Junto con el blanqueo Y el REBP ¿Sí? Hay una aclaración Hasta el lunes Solo las quid Terminadas en 7, 8 y 9 Pueden adherir al REBP Que les dé a pagar 2023 ¿Sí? La acción jurada de 2023 Entonces es muy importante Los que ya Les venció La semana pasada Es muy importante Ya no pueden ingresar Al REBP Si les dio a pagar Por los bienes blanqueados tampoco Esperamos que el gobierno También prorrogue esto ¿Sí? Y genere esta oportunidad Pero Ahí lo principal Y fueron muy vivos Los legisladores Muy muy atentos Con los contribuyentes Es Nos blinda Si nuestro patrimonio crece Durante los próximos 4 años Ya pagamos bienes personales Si nuestro patrimonio Se va de exento A grabado Ya pagamos bienes personales Y nos da el 0,25 En impuestos a los activos O sea Si generan un nuevo Impuesto a la riqueza Un nuevo Bienes personales Que vienes en 2027 No te va a tocar No te va a tocar Y si te tocara La diferencia Entre lo que te cobren Y el 0,25 Va a generar Un crédito fiscal Que te vas a poder Tomar a cuenta De impuestos Tenemos problemas Con Te van a cambiar el micrófono Listo Me parece Acá tenemos Antiblanqueo El director Se bajaron el micrófono No te dejan hablar Así que ahora Lo vamos Lo vamos a repetir Hablemos un poquitito A ver El dólar Los dólares financieros A ver Nos ponemos contentos Baja la brecha Baja los dólares financieros Y muchos ya están hoy Y muchos analistas Les quiero preguntar a ustedes Dicen A ver Cuando baja mucho Salvo que el gobierno Yo lo decía al comienzo Que tira algo De la galera Bueno Es una complicación también El dólar tan abajo Es como Nada no viene bien Si está Si la brecha está alto Se la brecha está baja Es una complicación Para la economía El último dato De exportaciones Ha sido Muy bueno Están creciendo Las exportaciones Al 20 Las importaciones Por la recesión Al 32 Están cayendo Pero claro Nos estamos haciendo Un poco más caro En dólares Las continuaciones De los activos financieros Están bajando Medios en dólares Nos vamos encareciendo En dólares Es bueno para Marcos inmobiliarios Se han visto La verdad Un catch up Bastante importante En los precios En relación al costo De construcción Que había subido antes Hoy se están Revalorizando Las propiedades Pero claro Los activos financieros Que se habían visto Dolarizados A ultranza Hasta el 2023 Por todos los miedos Que había el año pasado Bueno Terminaron pagando El precio Es interesante Lo que decís De los activos Inmobiliarios Más que nada El activo financiero Se fue recuperando Fue subiendo Distintas etapas El inmobiliario Acá Al no tener Tampoco siempre Crédito hipotecario Y estuvo muy golpeado Con la apreciación Hay precios Baja del dólar A cortar la música Doscientos dólares Doscientos millones de dólares Doscientos millones de dólares Bueno En algún momento Alguien decide Empezar a salir Es así Esto es Argentina Así que todos los días Todos los días Todos los programas Tienen que tomar decisiones Distintas Quiero Ahora sí que tenemos Bien el audio Para cerrar el tema De bienes personales Recién explicabas bien Lo de las empresas Y cómo le pega A personas A personas físicas Dónde está el beneficio También Bien Bienes personales Es para personas físicas Solamente El beneficio es La estabilidad fiscal Hasta 2038 Nosotros vamos a pagar Hoy el REBP Por Desde 2023 A 2027 Para bienes Que estaban en la creación Jurada de 2023 Y De 2024 Porque los bienes De blanqueo Ingresan el primero de enero A nuestro patrimonio Hasta 2027 Por lo blanqueado De ahí No sólo nos prometen Que si nuestro patrimonio Crece No vamos a pagar más Por ello Sino que además Nos Nos fija Una alícuota máxima En impuestos A los activos Del 025 Y si nos cobrara El legislador futuro Más del 025 La diferencia Nos quedaría Crédito De impuestos Nacionales Es interesante Hacía rato No me andaba una burrada Con los bienes personales No, no Vamos acá Esto rápido Que a ver La mayoría Queremos darle Otro tipo de valor Al programa Esto ya lo saben Hasta el 30 Esta de septiembre De septiembre del 2024 Este lunes no El otro Tenés ese tiempo Para exteriorizar Todo lo que es El cash Ok Ahí más que nada Vence Vence esa posibilidad Y después Tenés otras instancias Para declarar Otros bienes Bueno El costo es mucho Mucho más alto Pasa del 5 al 10 De 10 al 15 Exacto Sí, sí Aumenta un 100% primero Y luego un 50% Sobre ese ya aumentado Pone la placa Dire ¿Hay algo que quieras aclarar Con respecto a esto? No Acá lo importante es Primero 6 días hábiles Para que termine El blanqueo efectivo ¿Sí? 6 días hábiles No es nada Hay que abrir una acera Y no se termina El blanqueo Ingresando a la acera Sino que Hay que hacer Una manifestación De bienes Antes del 30 de septiembre Y luego La clasión jurada Antes del 30 de noviembre ¿Sí? Mucha gente Piensa que Que pase por la acera Está blanqueado Hagamos esto Porque a ver En la práctica Digamos Conceptualmente Lo entendemos todo Agarro 100 lucas A la caja de seguridad Del banco Voy a la caja Lo deposité Pero no es así Entonces primero Tengo que abrir La cuenta Que muchos bancos La hacen online Pero después Tienes que entrar A la FIP Tienes que entrar A la FIP ¿Y cómo es ese trámite? Vamos a poner el caso 100 lucas La manifestación Es muy simple De hecho ya está habilitado La de blanqueo Todavía no está habilitado La declaración jurada Que vence el 30 de noviembre Para la primera etapa Que incluye Efectivo solo En la primera etapa Que es el 30 de septiembre Pero la manifestación Es muy sencilla De hecho Muy sencilla Para un contador Que se formó Para esto Pero de hecho Sobre efectivo No nos pide Que declaremos el monto ¿Por qué? Porque el monto Va a estar dado Por lo que vos vayas Personalmente Aprovecho y hago esa aclaración A depositar O que traigas Desde el exterior De una cuenta A tu nombre Perfecto Sí porque aparte Después vos la deposito Y depende de qué destino Si vas a girar la plata A una cuenta comitente En activos autorizados Tampoco pagas Ningún tipo de alícuota Si vas a comprar algo Que si lo requiere Bueno ahí pagarás El impuesto correspondiente Total Si es así Bueno Ahora bien Lo de efectivo Es clarísimo Pero hay una aclaración A ver Si yo A ver Si deposito pesos ¿Quién me hace la conversión Del tipo de cambio? ¿Me hace el banco? No El contador A mil Que es más o menos El CCL de diciembre de 2023 Pero es el La plata Voy y deposito pesos hoy Y me toman el tipo de cambio Viejo Sí Salvo que solo deposites pesos Y que solo blanquees Restos de bienes Valuados en pesos El impuesto Solo en ese caso El impuesto se puede pagar en pesos Si yo Blanqueo Todo eso Y 10 dólares Estoy siendo exagerado Para que se interprete El impuesto se calcula en dólares Y los bienes en pesos Se dividen a mil Ok ¿Qué es? A ver ¿Cuáles son las dudas más grandes que hay? Que la gente no sabe Cómo manejarse La primera es La diferencia entre la franquicia De 100 mil dólares Para el resto de bienes Y La restricción de disponibilidad Pasando los 100 mil dólares Para efectivo ¿Sí? La franquicia para resto de bienes Si yo tengo resto de bienes Por más de 100 mil Voy a pagar por la diferencia Entre lo que tengo Y 100 mil El 5, el 10 o el 15 Dependiendo en qué etapa de blanqueo Que lo que veíamos recién Hagamos la manifestación Si yo blanqueo en varias etapas Voy a pagar por la última ¿Sí? Tengo que recalcular Todo lo blanqueado anteriormente Y abonado Para efectivo Si yo blanqueo 110 Pago por los 110 ¿Sí? Ahí está Ahí están mostrando justo Esa situación Si yo blanqueo menos de 100 mil Voy a disponer de eso El 1 de octubre Incluso lo voy a poder utilizar antes Si necesito realizar una operación onerosa Debidamente documentado ¿Qué puedo hacer? Pagarle al contador Puedo comprar una casa Puedo comprar un auto Puedo comprar un auto Puedo comprar cualquier electrodoméstico ¿Sí? Si estoy blanqueando en título personal O mi empresa lo necesitaria A ver, vamos a un ejemplo a ver Deposito 150 mil dólares Sí ¿Ok? Y digo 50 mil dólares Voy a invertir en Bopreal Que está exento el impuesto Y los 100 los retiro En ese caso pago o no pago nada Pago Pago por lo que retiré Porque lo ingresado antes del 30 de septiembre Son 150 mil dólares No importa si apliqué o no apliqué Para no pagar Tengo que invertir la totalidad Para no pagar Para 150 mil Claro Tengo que invertir la totalidad O dejarlo disponible Esta es una duda que tenía mucho Bueno, deposito 150 50 lo invierto Sin lo retiro Bueno No Pagás por la totalidad Sí A medida que lo voy retirando Si yo dejo una parte Hasta el 1 de enero de 2026 Por esa parte pago el No pago en realidad Perdón También mucha gente tiene miedo Del traslado de dinero Que esto es así Es un tema de seguridad Total Esto hay que decirlo Se pueden abrir varias cuentas En distintos bancos Hay gente, empresa Que dicen Tenemos 5 cajas de seguridad O tenemos O también podés abrir la cuenta Muchos bancos Te la vinculan a la sucursal Que vos vas No podés ir a cualquiera No deberían Los bancos Están Ahora se flexibilizaron Pero muchos decían Decime dónde vas a llevar la guita Y te abro la cuenta cera En esa sucursal No le digas Si querés 5 Abrime 5 cuentas cera No, no le digas Hay bancos que El Banco Nacional Público Está abriendo cuentas Porque está fomentando blanqueo Y no pide eso Y los bancos privados Con los que nosotros Más trabajamos Tampoco están haciendo eso Lo podés depositar En cualquier sucursal No le hagamos caso Varias cuentas cera Todas las que quieras Ahora Hoy salió Una reglamentación Que establece Que pueden cobrar comisión Los bancos Pero no más Que las pautadas Para el resto de las cuentas Hay una aclaración Con algo que dijiste Hace un ratito Mariano Es Si Si regularicé efectivo Siempre voy a pagar el 5 Independientemente Del momento en que Decida Dejar de invertirlo Por ejemplo Salvo que sea Menos de 100 Salvo que sea Sí, sí Salvo que sea menos de 100 Más de 100 Pagás el 5 Total Sí, no Salvo que lo transfieren Y lo inviertan En algún activo Hay cinco posibilidades De inversión Permitidas Que son Grandes rasgos Invertir en CNB ¿Sí? Principalmente En instrumentos nacionales ¿Sí? Y las ON Que no ven Ahí estoy exento No pago Voy y compro un bono Soberano Ya está Total Y es mucho Compro un ON No pago Y es mucho más grande El abanico Que en el blanqueo de Macri Eso es muy atractivo Por eso los valores Que estamos viendo en el mercado Después puedo pagar el impuesto Con el efectivo exteriorizado Puedo pagar el impuesto a blanqueo Propiamente dicho Actualmente no puedo pagar el REBP Que eso es algo importante a remarcar El REBP tengo que tener Otro dinero Para Pymes Salió un listado Casi todo Ahí recomendamos que sea de la actividad ¿Sí? Si es la empresa la que declaró Te dejo Perdón Sí te voy a dejar una pregunta Que muy poco la supieron contestar Que es Mucha gente Oro Tengo moneda de oro Tengo joyas Tengo reloj Tengo cuadros Esos bienes también Se pueden exteriorizar Pablo con el tema del oro ¿Se puede? Tengo moneda Lingote Joyas La respuesta es sí Tengo que tener un comprobante De compra previo O de guarda Previo al 31 de diciembre de 2023 Difícil Y si lo compré medio En Querusa Algo del exterior Conseguir algo Exacto Lo justificas ¿Cómo lograron los Uriburú Controlar Salta Y luego el país entero? ¿Cómo llegó Hipólito Yrigoyen De comisario a Terrateniente Y de ahí A presidente de la nación? ¿Quién tenía más dinero? ¿Eva O Juan Domingo Perón? ¿Fue Juan Duarte El hermano de Evita De esta ferro del presidente? Evita con historia De Mariano Otálvora